A pesar de las sensiblerias, la resistencia ha cumplido La secta está disparando hacia su posición desde la orilla Espero que esté bien Vale Es un nuevo escondite de preparacionista Vale, eso de momento no le vamos a hacer mucho caso Y vamos a ver un momento Porque aquí podemos comprar coches Y en principio puedo comprar el enviudador La verdad es que me lo deberían dejar gratis También os lo digo Me lo deberían dejar gratis Ah, lo tengo, vale, 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 que lo tengo Me dijeron que lo tenía que comprar o algo así, me da igual Vale, lo podemos conducir Y lo puedo personalizar también Vale, lo puedo personalizar poniéndole esto Vale, tío, le vamos a poner a Le vamos a poner a este, tío Le vamos a poner a este porque mola, la verdad Pegamin Farcray 4, mola bastante, tío Se lo vamos a poner por aquí Y le tengo que dar ¿A dónde lo tengo que dar para conducir? Buena pregunta Ah, el triángulo, generar el enviudador Sí Así, ya está ¿Y dónde apareces? Hostias Luego aquí está Hostias, tío, mola Mola, a ver ¿Se ve aquí el cabezón, tío? Bueno, supongo que sí se verá Si no, ¿por qué va a estar? Vale, sí, ahí está, tío Se ve Mola bastante, tío Mola bastante, tío Esto de personalizar los coches y tal Eh, mola Mola, tío Vale, pues vamos a ir Eh, bueno Iba a abrir el mapa Pero está aquí delante Vamos a ir con la siguiente misión Vale, misión principal Que tenemos aquí con este hombre Con el pastor Eh, ojo, tenemos aquí algo Carta perfumada Bueno, vamos a La voy a leer para que Por si alguien quiere verla Puede parar el vídeo y seguir leyéndolo ¿Y esto qué? ¿Puedo hablar contigo? Sí, me importa poco Me importa poco Aquí tenemos una escopeta Una escopeta en principio no Prefiero un fusil, tío Eh, me molaría llevar un fusil y una escopeta Pero... No sé si es que tengo que desbloquear estos huecos aquí o qué Que de momento no puedo Vale, pues vamos a hablar con el pastor ¡Hostias! Que ha sido sin querer Ha sido sin querer, crack Me quería agachar, tío Me quería agachar Porque como estaba ahí sentado Vale Me alegra ver que quieres hacer algo más Falta nos hace Como puedes ver John Seed está haciendo sufrir a mucha gente Y sinceramente Esto me supera Esta gente me necesita Son mi responsabilidad Es por eso por lo que me ha sido difícil Mantener el contacto con la resistencia Cuando puedas Ve al este Y comprueba que en la granja de cerdos Woodson Estén todos bien No tengo noticias de ellos Desde hace un par de días Y me preocupa No podemos permitirnos perder a ningún soldado Vale, pues Buen samaritano Tenemos que ir a la granja del este Vamos a ir a ver A la granja del este ¿Dónde se encuentra eso? ¿Es esto de aquí? Esto no es Buen samaritano Lo tenemos aquí Ve a la granja de cerdos Woodson Vale, pues esta es la misión A la que tenemos que ir Vale Entonces vamos a ir para allá Eh... Joder La patada que le he pegado Ha sido increíble Esto lo podemos abrir Con un explosivo a distancia Tengo Son estos de aquí, ¿no? Vale Son estos de aquí ¿Tengo o no tengo? Voy a crear porque creo que no lo tengo, ¿no? O si tengo No sé si tengo No sé si tengo Eh... Parece que sí Vale, vamos a tirarlo Y vamos a detonar A ver si se van de ahí Sí, sí Y iros de ahí Que esto va a reventar Hostia, se ha sacado la escopera Jeff Nichols no está disponible en este momento No jodas que ha muerto ¿Ha muerto con la explosión o algo? Este había muerto, ¿no? Tío No sé si ha muerto o qué Está aquí Ha muerto Venga ya Hostia, se ha muerto Y me puedo quedar el arco Venga ya, tío Ha muerto y me puedo quedar el arco No jodas Vale, tío Pero coger el arco Es quedarme sin fusil Eh... Tío En serio No puedo aumentar el espacio, tío Vale, me he equivocado Eh... Es el mapa, ¿no? Aquí Vale, aquí puedo Mirar los dos talentos ¿Cómo es para ponerme más armas, tío? Quiero ponerme más huecos de armas Bolsa, objetos arrojadizos Pack de viaje Eh... Más objetos en inventario No Eh... Algo de esto será, ¿no? Más munición Lleva una tercera arma De cualquier... De cualquier tipo En el selector de armas Es esto, tío Pero para esto Necesito algo Supongo que neces... Quizás necesito las anteriores Pues no lo sé No lo sé Pero si es así Vamos a intentar conseguirlo, tío Porque... Mola llevar más armas No jodas Si este para llevar un cuarto arma Claro ¿Veis aquí? Aquí te lo enseño con el fusil El arco Y la escopeta Que son las tres armas, ¿no? Que puedes llevar Bueno, puedes llevar más Puedes llevar francotiradores y tal Pero... Las básicas son esas tres, ¿no? Bueno, eh... Parece que de momento No podemos hacer nada con eso Así que... Eh... Pasando Voy a pillar el camión Y voy a mirar así Voy a echarle un ojo así rápido A ver si alguien Se puede venir Eh... No sé si alguien Se podrá venir, tío Molaría que pudiese venir alguien A ver es que no hay nadie Para contratar Pues nada Pues si no hay nadie Para contratar Miro yo solo Eh... Me he cargado a esa mujer Sin querer, tío Me he cargado a esa mujer Sin querer Si tuviese espacio Pillaría el arco Pero... Ya habéis visto que no Oye, este perro Lo podré llamar Voy a llamar a perro ¿Cuándo va el perro? El perro se ha acojonado El perro se ha acojonado A ver, ya que estamos aquí Ya que me he parado Vamos a mirar aquí dentro Si puedo llevarme a alguien Hola ¿Alguien viene conmigo? No, no parece que nadie Pueda venir conmigo, ¿no? No No parece que nadie Pueda venir conmigo Pues nada Pues me tocará irme solo La única que podía venir La he matado Sin querer Con la explosión Claro, no he pensado yo En que esta mujer me sigue Y claro Vendría detrás mía o algo Y al reventar eso Pues ha acabado como ha acabado Bueno, vamos a ir al objetivo Vamos a ir a la misión Y nada Pues a ver que A ver que nos encontramos Tío, en la granja de cerdos Supongo que tendremos Que reventar enemigos Bastantes Y bueno, pues No sé Solo creo que tengo Que hacer mucho más Hola, buenas Paso de vosotros, ¿vale? Cracks Paso de vosotros Agente John Seed y sus matones Nos han quitado casi todo el combustible Antes de que la cosa empeore Apodérate de dos camiones Cisterna de los edenistas Y traelos a Falsend Eso lo ralentizará Y nos dará aire a nosotros Vale, sí Bueno, eso es secundario Así que no lo vamos a hacer Lo que sí podría hacer Es intentar rescatar algún civil A ver si hay suerte Y ese civil Se une Conmigo Podríamos hacer algo así Vale, he reventado a este de aquí delante Civil rescatado ¿Cómo civil rescatado? ¿Qué civil rescatado? Vale, allí delante hay uno Allí delante hay uno Voy a intentar matarlo, ¿vale? A ver si me puedo llevar a este civil Ah, hostia ¿Es que el civil es este o qué? No sé, ahora mismo no me estoy enterando de nada Vale, va el camión ese Voy a olvidarme del camión El camión que vaya a conducción que lleva Por cierto Y vamos a liberar a este hombre ¿Te vienes conmigo o qué? Te quiero contratar ¿Lo puedo contratar? Oh, madre mía Pero bueno Pero bueno, pero bueno ¿Qué es esto? Jizz Cook Se ha añadido tu peloto Venga, vámonos Jizz Yes No sé cómo se pronuncia nada Da igual Súbete Vámonos Venga, perfecto Joder, tío Ha salido perfecto, ¿eh? El único civil que iba a rescatar Y sale bien Sale perfecto, tío Vale, pues vámonos No estamos lejos ya de esto, ¿no? 300 metros Vale, acabo de atropellar a esos No sé si había algún civil entre ellos Pero bueno, han caído Han caído todos Hola Buenas Vale Creo que a ese civil lo hemos salvado Sí, civil rescatado Podría hablar con él Paso de bajarme Paso de bajarme Vale, vámonos por aquí Y Estamos Si eso no empieza Sí Gracias por la información No me había dado cuenta De que si eso no empieza Que va Que va Para nada Bueno, vamos para Allá Estamos a 100 metros Bueno, pues ya hemos visto A ver Soltar los frenos No, no, no Bueno Tampoco se ha movido mucho Vale ¿Este me sigue? Sí Me sigue Vale Vamos a ir con la calma A ver Es por lo que ha dicho Que si Si me vemos Me van a mandar a los civiles Voy a echarme por aquí Vale, están un poco más Por allí, ¿no? Vale, por allí sí, ¿no? Sí, sí Enemigos Ya, me he dado cuenta No hace falta que lo digas, crack Dos Vente conmigo Vale, ya hay otro Hay un civil allí, ¿vale? Quedan otros dos Vale, ya hay otro civil Hay otro ahí Dentro Vale Vamos a seguir bordeando Y vamos a seguir viendo Si hay alguien más por aquí Seguramente si hay alguien más Vale ¿Eso ahí es una alarma? No, no, no parece una alarma Allí está el último civil Y allí hay otro con él Vale, ¿solo son tres y tres? Civiles son tres Y enemigos parece que son tres Solo, ¿dónde? Vale No sé a qué le está metiendo fuego ese La verdad Vale Pues si hay que ir con la calma Yo creo que lo mejor es ¡Uey! Amigo Amigo Amigo, amigo Cuidado que igual hay más de los que pensaba Vale, ese de ahí El problema es que no llevo nada A nada con silenciador, tío En el momento en el que dispare Tengo que matar rápidamente a todos Porque si no Se lía Cuidado con este que me ve Vale Vale Creo que lo suyo es colarse en la casa Y reventar a aquel ¿Qué? Lol, pero que ha pasado Mata ese, mata ese A ese lo puede reventar bien Vale Pero rescata al civil, crack Vale Un civil liberado Vale He liberado a uno de tres He liberado a uno de tres Ojo, por aquí hay cosas Sé que no es el momento Pero bueno Vale, quedan estos tres, eh Quedan esos tres Y este hombre Yo no sé dónde está Vale El civil El civil ha pillado un arma, eh Vale Vale, está este de aquí Vale, hay tres Hay tres, vale Voy a intentar que pille a este Cuidado a aquel Aquel lo van a ver, eh Cuando vean cómo habéis acabado Los demás pecadores sabrán cuál es su sitio Junto a... ¿Pero qué es esto? Que no muere, tío ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero habéis visto eso? Me va a matar Voy a morir, eh Voy a morir No, lo siento Voy a morir, voy a morir Eh, vale Voy a morir Aferrarme a la vida Voy a aferrarme a la vida Eh... ¡Ojo! ¿El de la máquina? ¿El de la máquina lo consigue matar? No, no lo consigue matar Eh... Vale Eh... Iba muy mal de vida, tío No sé por qué iba tan mal de vida ¿Ha sido el fuego? Pero si ha sido el fuego No entiendo por qué el fuego no me ha curado A ver, lo he hecho mal, evidentemente No Eh... Sigilo me lo he pasado por lo que vienen a ser los huevos Pero... Bueno, pues Se ha intentado, ¿sabes? Se ha intentado, ¿sabes? Eh... Voy a intentar hacerlo bien ahora A ver dónde me pone Va a ser importante eso Vale, me sacan aquí Vale Eh... Hay cuatro O creo que hay cuatro Vale, no son muchos Vale, aquí ya enganchamos a este Vale Agente, aquí el pastor Jerome Ten cuidado si pasas por la granja de cerdos Woodson Los sectarios matarán a los rehenes si te ven Tienes que atacar con sigilo Es la única forma de mantenerlos con vida Vale, parece que son estos cuatro, ¿no? Eh... El de antes no sé qué ha pasado Que le estaba disparando Lo habéis visto y no lo mataba No sé si tendré que dispararle a lo mejor a la bombona Para que reviente Igual sí, eh Igual sí Vale, cuidado con ese que se está moviendo Eh... Desde aquí no engancho al civil Pero el civil está ahí, vale Vale, eh... Hay que tener cuidado Porque antes han reventado a un civil Porque sí, realmente Vale ¿Qué tal si mando a este a reventar a aquel? ¿Él va a ir con más sigilo que yo, seguro? Ya os lo digo A ver, desde aquí he pillado al civil Vale Simplemente para tenerlo localizado Vale Cuidado con los movimientos que haces, crack Vale Vete a por ese Vete a por ese Y yo intento irme a por este Ah, que hay otro aquí Hostias No contaba yo con eso Vale ¿Dónde está este hombre? Vale Vale, mato a todo ese Hostia Estaba ya detrás de este Vale Ese tiene más vida de lo normal No sé por qué Igual es porque es uno de estos especiales, ¿no? No lo sé Pero estoy a punto de morir, eh Por el fuego Vale ¿Ha muerto uno de los rehenes, tío? Parece que ha muerto uno de los rehenes, tío Parece que ha muerto uno de los rehenes, tío Bueno Ha sido por la explosión, creo No lo sé Bueno, asegura la granja de cerdos Aquí no queda nadie No queda nadie ya, ¿no? Pues no sé si queda alguien, eh Hostia, no joda que viene Sí Jode Jódete que vienen Cuidado Vale Jen Nichols Disponible de la lista Vale Está muy bien Pero no es el momento Hostia, si se de ahí Este que es lo que puede hacer, tío ¿Te quieres estar quieto? Hostias, hostias ¿Qué ha pasado aquí? Revivir, revivir Sube, sube Vale Misión completada Buen saber y tal Completado Pues, vale Quita un combatiente para contratar a otro Vale, no puedo contratarlo Pero sí puedo hablar con él Un conspiranoico chalado Tiene un montón de explosivos en su hacienda A la resistencia le vendría muy bien su ayuda Vale Me parece correcto Agente, escucha Eh ¿Qué? Los edenistas han desplegado un monstruo que llaman el revelador Es un puto tanque Quieren recuperar las carreteras Una patrulla de la resistencia está justo en su camino Necesitan ayuda rápido Vale El revelador, misión de la historia, vale La que tenemos ahí Y seguramente lo haremos en el siguiente episodio Voy a mirar si hay algo por aquí, vale Para robar y tal Y si no, pues nada Pues lo dejaremos por aquí Esto es munición, ¿no? Sí, esto es munición, vale Esta carta ya la hemos visto antes Y por aquí, pues, podría cambiar de compañero, ¿no? Eh Sí, podría cambiar de compañero ¿Tú qué me llevas? Lleva un fusil este, ¿qué es lo que lleva? ¿Dónde está el tío este? Ven aquí Ven aquí No viene Bueno, lleva un fusil, parece Sí, parece que lleva un fusil este también Y el otro Me gustaría saber qué lleva el otro Ojo, cuidado, eh Vamos a reventar eso, tío Toma Uno menos, tío Esto lo hemos pillado así de casualidad Pero bueno Ya veía que estábamos aquí Pues lo reventamos Eh Quiero ver al otro No sé dónde está el otro Eh, ¿podemos acaer un poco? Eh Aquí es No, esta es la mujer ¿Dónde está el tío? ¿Qué? Ah, vale Mira Pues eso Espérate Esto que te dan aliados ¿O qué? ¿Quién me está disparando, tío? No me estoy enterando de nada, tío ¿Quién me estaba disparando, tío? Eliminación Ah, vale Me estaba dando para eliminar aquí a esta mujer Porque le había disparado, creo Que eso eran aliados A ver Mucha pinta de De sectarios No tenían No, no No tenían pinta de sectarios No tenían pinta de sectarios No tenían pinta de sectarios Y se han enfadado de este y la otra Eh, no, 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 no No me dispares, no me dispares Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, joder Pero Pero bueno Que no los quiero matar, tío Que no los quiero matar, joder Te voy a revivir, tío Pero dejadme en paz Tío, te voy a revivir Pero dejad de atacarme Que ha sido sin querer Ya está, ya está Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad a todo el mundo Joder, cómo se han puesto, tío Cómo se han puesto, tío Bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Madre mía, qué locura, eh Ni se os ocurra nunca jamás Dispararle a vuestros compañeros Que mirad lo que pasa Bueno, ¿este hombre me sigue o qué? Vale, tú primero Sí, yo primero Venga, vende conmigo En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Como decía Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!